¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo quiero opinar del complejo de inferioridad que tiene el FC Barcelona con el Real Madrid. No es novedad que muchos ya de la bancada culé están celebrando lo que viene siendo la pretemporada, los fichajes y el gamper como si fuera ya esto una temporada de éxito, cuando simplemente son partidos amistosos veraniegos donde los equipos empiezan a rodar para ver cómo están de cara a la nueva temporada. ¿Pero por qué digo complejo de inferioridad? Porque si el Barça está fichando lo que está fichando, a pesar de la situación económica tan difícil que tienen, es porque no pueden soportar más, como no solamente que estén haciendo el ridículo cada año, perdiendo en Champions, perdiendo en Europa League, no, no, no solo eso, sino que tienen que ver cómo encima, para colmo, el Real Madrid gana los títulos importantes como la Liga y la Champions. ¿Por qué digo esto? Porque solo hay que ver cuando Joan Laporta vuelve al FC Barcelona, uno de los palabreríos por el cual regresó era para sacar pecho de que con él el Real Madrid no había ganado ninguna Champions y que querían revertir esa situación, básicamente, de que el Real Madrid dejase de ganar y que el Barça, por supuesto, volviera a su época ganadora con la vuelta de Joan Laporta. Tiene que ser muy duro de vender que quieres revertir la situación y sacar pecho de que contigo el Real Madrid no había ganado ninguna Champions y esa misma temporada, el Madrid te dé un golpe de realidad y gane la 14. O sea, eso es para que veáis hasta dónde llega el nivel, hasta dónde llega el nivel. Y que el Barça, por supuesto, si ahora se está reforzando tanto, que está asumiendo un riesgo importantísimo, es por eso, porque no quieren volver a hacer el ridículo y quieren competir, pero es que aparte están viendo cómo el Real Madrid está teniendo un éxito brutal. Y aquí una persona que dice las cosas claras sin pelos en la lengua es José Mourinho. Que como ya sabéis, en el pasado, cuando fue entrenador del Real Madrid, es una persona que, para bien o para mal, decía las cosas sin pelos en la lengua, sin medias tintas. Aunque eso, aunque lo que él dijera, a muchos no le gustase. José Mourinho también ha sido muy crítico con el paronama del FC Barcelona y sus fichajes, diciendo lo que le pasa al Barça es que tiene un complejo hacia el Real Madrid. Si los blancos no hubiesen ganado la Champions, no se hubiesen gastado un dinero que no tenían. Y esto es una realidad. Si el Barça hubiera visto que el Madrid no hubiera ganado la Champions, obviamente hubieran fichado, pero no hasta el punto de ir al límite, de fichar a todo lo posible, aunque eso suponga un riesgo fatal. Esto es las consecuencias y el dolor que el Real Madrid ha causado al Barça. De que no pueden soportar que el Real Madrid esté ganando, llevándose el éxito, mientras ellos, no es que no estén ganando, no, 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 no. Es que están haciendo el ridículo. Por eso ese sobresfuerzo, por eso esas ganas de intentar a toda costa vender la ilusión, vender el palabrerío de que ellos ahora, como dicen muchos en la bancada culé, son el equipo a batir. Que esto es ya lo más gracioso. Que dicen que ahora ellos, por haberse reforzado muy bien, son el equipo a batir. Cuando no ganabais ni en Europa League. En vez de ir poco a poco y levantar cabeza, conforme vaya pasando el tiempo, sin demostrar nada, sacando pecho. Y José Mourinho no lo ha podido detallar mejor. Porque Mourinho ya sabe lo que se cuece allí en el Barça. Ya que él ha estado allí y ya dijo en el pasado que el Barça tiene una obsesión brutal con el Real Madrid. Que tienen una obsesión. Como por ejemplo cuando querían jugar la final en el Bernabéu cuando Mourinho ganó la Champions. Y eso yo creo que es algo que a muchos, aunque les cueste admitir, es una realidad. Si el Barça esta temporada no hubiera visto cómo el Madrid ha ganado la Champions y la Liga, no hubieran hecho ese sobreesfuerzo. Hubieran sí fichado alguno que otro, pero si ven que el Madrid no está tan bien, pues dicen, ¿para qué vamos a arriesgarnos si lo que a nosotros nos interesa es que el Madrid no esté bien? Por lo tanto, si el Madrid no hubiera tenido éxito esta temporada, no hubieran hecho ese riesgo. Ahora, se las están viendo venir. Ven que el Madrid no para de ganar, no paran de ser elogiados, ganando otra Champions. Que la Porta dijo que iba a revertir la situación, pero sin embargo, desde que ha llegado la Porta, el Madrid ha vuelto a ganar otra Champions, pues eso tiene que escocer y mucho. Y mucho. Porque esto es para que veáis que no se puede sacar pecho. Que el palabrerío que estáis vendiendo hoy en día, de que el Barça va a volver, de que vais a ganar un sextete, de que sois los mejores, de que el Madrid no va a ganar nada, se van por su... Vamos, se desvanece en el aire, como el palabrerío del año pasado, de que ibais a revertir la situación, que el Madrid no ha ganado ninguna Champions con la Porta al mandato, y cosas así cada año. Cada año, la misma película. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y, por supuesto, gente, que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.